Datos interesantes con la IA y todas las nuevas tecnologías que vienen a aportarnos. Y bueno chicos, venimos y likeeros, aquí estoy con Tomi, estoy con Memi y vamos a hablar sobre el tema del día. Hashtag tengo miedo al rechazo, yo sé que alguna vez todos hemos vivido ese miedo en cualquier ámbito, tanto laboral, tanto laboral como en pareja, como en toda parte. Entonces chicos, cuéntame si ustedes alguna vez han tenido miedo al rechazo. Numeral, miedo al rechazo. Numeral, tengo miedo al rechazo. Tengo miedo al rechazo. Bueno, ¿qué? ¿Cómo es? Yo ya no tengo miedo al rechazo. Ya lo superaste. No, ya esa tapita, ya esa me la pasé y les recomiendo no saltársela porque literalmente, yo creo que es una de esas heridas de cuando somos pequeños, ¿no? El miedo al rechazo. Tomi, presteme atención. Yo la estoy escuchando, pero es que, venga, vamos a aclarar porque estoy aquí hablando. ¿Qué quiere decir? Que no están las copas. Es que Memi las cogió y no sabe, Perry, dónde están las copas. Eso es lo que me está diciendo. Yo la que las tengo. Ay, no, pues gracias. Fui yo, qué Perry. Bueno, entonces. Bueno, vamos a hacer un rewind. ¿Por qué uno le da miedo? O sea, empecemos por el rechazo. El rechazo es... Es una de las primeras heridas de la infancia que tenemos todos. O sea, yo creería que en la mayoría todos los seres humanos llegamos con miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a la soledad. Y precisamente es una herida de la infancia. Entonces, cuando ya estamos un poco más grandes, que empezamos a interactuar, como decía Val, no solamente en un tema de relación amorosa, sino también en un tema del rechazo que te pueden hacer laboral. O incluso la xenofobia por tu nacionalidad, por tu género. Entonces, hay diferentes miedos al rechazo. Yo les estaba contando que yo ya eso, digamos, uno ya hizo un check porque siempre vas a tener ese miedo, pero ya no te afecta como antes, diría yo. Mira que ahora que lo traje en contexto, ayer me pasó... ¡Ah! ¡Qué casualidad! Mira tú. Por favor, si no te va a valer un Perry, sírvanos un glusito ahí, ya que usted está aquí como... Ya que está ahí parchado. Ayer me pasó y es que, pues, hay como la comunidad afro, ¿cierto? Ajá. Pues, por lo regular ellos han vivido... Bueno, en diferentes comunidades hemos recibido rechazo, tanto como la comunidad gay, la comunidad afro, negra, bueno, reciben todo el tiempo rechazo. Y ayer yo me sentí rechazado con un amigo negro o afro, ¿sí? Ajá. Porque hizo un comentario como que, ay, eso es de blanquitos y los blanquitos tal. Sí. Pero lo hizo, o sea, yo en ese momento me sentí como... ¿Atacado? Sí, como no me había sentido así, o como rando como que este man porque... Nunca te habían rechazado por tu color de piel. Exacto. Y luego yo le dije como que vení, o sea, esto es... Yo me... Tuvimos un debate y yo le dije como que esto es racismo, como así. Sí. ¡Prébelo! ¡Ay! Sí, es racismo también. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que solo sea de una parte, ¿no? Los blanquitos no sufren de racismo. Bueno, entonces ahí lo traigo en contexto porque me sentí rechazado. Rechazado. Más bien por una situación de color de piel. Esa es una parte. Y de repente también, como yo lo decía, en ciertas comunidades, pues a nosotros hacer parte de una comunidad muchas veces, pues somos rechazados porque no somos iguales. ¿Sí? Y no, y yo creo que hablaba con Val ahorita en Camerinos como... Glú, salud. Un glú, un glú. Bueno, vamos a darle un glú. Cocoa, cocoa, glú, cocoa. ¿Quieren probar? Claro, diga, ni que fuera de allí a decir algo, pero no. Bueno, que le decía a... Ya, ya perdí hasta el ir. Ajá, que no solamente es el rechazo perse de un momento de amor, ¿no? O sea, está el rechazo en todo, pero actualmente también tenemos un rechazo digital. O sea, en redes sociales que se termina traduciendo en hate. Ajá. Entonces, ¿cómo manejamos eso? ¿Estamos preparados para tanto? Yo a veces... Y no solo el hate, sino también por números, por no ser creador. Ah, ok. O sea... Por lo que no tienes. O sea, si no tienes un número eres rechazado. Ajá. Ok. Pasa, pasa. En muchos grupos como que tengo 5 mil, 10 mil seguidores, pero como tú tienes mil, entonces... No, no vienes a la fiesta. No, y también hablamos del rechazo en clases sociales. O sea, es algo que también, aunque uno no quiere hablar de eso, existe realmente. Y hay gente que, de verdad, en un ámbito social, de pronto, es de gente que tiene dinero. Ha sido rechazada socialmente. Yo quiero que cuenten un chismesito chiquitico. ¿Alguna vez los han rechazado? ¿Amorosamente? ¿Amorosamente? Porque es que el otro ya no, sí. No, vamos a lo jugoso, al juguito. Al juguito. Vamos a hablar del rechazo amoroso. ¿Se le han rechazado amorosamente, Tomás? No. Precisamente yo te lo he compartido. No, yo se le echó a mí. A mí me da miedo el rechazo. O sea, por ejemplo, a mí me gusta una persona. Y yo no me lanzo a darle un beso porque me da miedo que me rechacen. No miedo, pero no me gusta el rechazo. Es como que... ¿Prefieres evitarte la situación? O sea, desde raíz. A mí siempre me dicen, ¿usted por qué pide besos? ¿Usted por qué pide besos? Pues porque no quiero que me rechaces. Claro. Pero es que tampoco debería pedirlos porque si a mí, ¡ay, te puedo dar un beso! No, mira, una vez conocí a una persona en una disco, por ejemplo. Yo aquí revelando mi historia. Una vez conocí a una persona en una disco y me gustaba. Entonces yo dije, pues, ¿cómo uno se da cuenta que le gusta a alguien? Pues dándole un beso. Sí, se está viendo. ¡Ah! ¡Guau! No, pues, en mis épocas, te mirábamos, te pedían el teléfono. Sí, o sea. No, no, no. Vamos a besarnos. ¿Qué pasó? Si uno se besa a una persona, no comprueba que hay algo. Hay feeling, claro. Exacto. Entonces yo le dije, yo, nos mirábamos y entonces como que no me decía nada. Y yo le dije, ¡besémonos! Yo le dije, quiero un besito. Pero estábamos así. Era como, yo le dije, como que quiero un besito. Como que, ajá, dame un beso para probar si sí o no. Y nos dimos el besito y ahí yo comprobé que sí me gustaba. Y que hubiese hecho si no le gustaba. No, porque si no besaba bien, pues yo digo, no, pues, me gusta, pero ya. Sí, ya. Como está ahí. Entonces digamos que yo parto de ahí. Miedo al rechazo, no soy lanzado. Obviamente tengo mis maneras de coquetear, pero evito el rechazo. O sea que el resumen sería que yo pensando en mí, si yo no tengo miedo, o sea, la persona que no tiene miedo al rechazo es la lanzada, porque ahora que lo pienso yo no soy lanzada, ¿será que siempre he tenido miedo al rechazo? Probablemente. Puede ser. Bueno, laiquero, yo quiero saber, yo quiero saber qué piensas. Yo creo que sí, yo también he vivido y muchas veces me ha dado miedo a ser rechazada en muchos aspectos. ¿Pero por qué? Pues no sé, porque es que creo que ahí entra el ego, o sea, ahí entra el ego a ser herido. O sea, como que, pucha, si este man que me encanta, pues no me para bolas, pues duele, duele un montón en el ego y te sientes como una chanda ahí. Yo descubrí también que cuando uno, no es que rechace a una persona, pero pasa, cuando uno no le da tanta importancia a una persona, esa persona más quiere saber. Sí, también puede. Entonces, por ejemplo, hay personas que físicamente son muy atractivas, obviamente uno dice, bueno, sí, está el churra, churro, ¿sí? Sí, pero cuando uno no le da importancia, esa persona como que, como que más quiere. Como que mírame, mírame más. Y uno es como que, no. Bueno, yo no sé. Hay muchas variantes sobre este tema porque también, como les decía, también va a depender de esas heridas de la infancia, de alguna situación que lo haya traumado, algo que hayas visto, algo que haya pasado con tus papás. Sí, o sea, yo creo que todos vamos cargando eso, por eso siento que la gente que es más lanzada, de repente, no creció en ese ambiente o dijeron, ¿saben qué? ¿Qué importa? Pues que me rechace. Sí, eso. Si usted me rechaza, no importa la siguiente, ¿no? Entonces, esa personalidad. Tip número uno, que no te importe. ¿Que no te importe? Uf. O sea, no dar la importancia. Pero eso ahí también es difícil porque eso depende de tu personalidad. Y de tu camino de autoconocimiento. O sea, si eres bien introvertido, si eres súper introvertido, que esa es otra. O sea, peor, o sea, para ti va a ser el triple de difícil aceptar el rechazo. Yo creo que la conclusión pudiese ser, todos tenemos miedo al rechazo, algunos lo exteriorizamos más que otros, y ojalá podamos llegar a este momento donde nada te importe y donde si te rechazan, pues esa persona se lo pierde, ¿no? Yo quiero saber ustedes qué piensan, likeeros, así que vamos al chat. Sí, Tommy se fue. No, me quedé pensando. Vamos al chat porque hay regalitos y si alguno de ustedes nos cuenta ya mismo, si usted le tiene miedo al rechazo, pantallazo, mención, se pueden llevar unos regalitos, un mix de regalitos que hay por acá, así que yo veré. Pantallazo, mención, regalito y... Epa, bueno, yo le voy a... Mientras vamos a ir a una nota para recibir a nuestros invitados, que son emprendedores. Entonces vamos con esa nota y yo mientras tanto le voy a dar a probar a nuestros amigos camarógrafos. Hágale pues. Hágale.